El líder campesino anticanal Víctor Díaz aclaró que no se integrará a la opositora UNIR del conservador Alfredo César. Díaz aseguró que llegó a un consenso con las bases del movimiento anticanal a no tener ningún vínculo o compromiso con la plataforma UNIR, a pesar que días anteriores ese mismo bloque publicó fotografías de la supuesta firma. Miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad en la ciudad de Ginotepe Carazo denunciaron que un grupo de policías se apostaron en una de las casas donde pretendían realizar una reunión partidaria. Yo soy Romel Román, soy presidente departamental de Ciudadanos por la Libertad. Esta es una muestra más de que el gobierno no quiere dar elecciones libres y justas. Esta es una muestra más de la represión que se cierne sobre el país. La unidad médica nicaragüense denunció que los médicos del sector privado e independientes hasta este momento no han sido vacunados contra el coronavirus, ni han sido llamados para ponerlos en una lista. Estamos esperando que el gobierno cumpla con la supuesta prioridad hacia los médicos. Debemos de empezar a recibirla. Estamos esperando que nos llamen y que sea amplio, incluyente y dirigido al sector sanitario, refirió el doctor José Antonio Vázquez, presidente de la unidad médica nicaragüense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!